Saludo a mi Borinquen Yo te soy sincero, una inardecida Será apendecida, aunque en ti moriré Pero yo te cantaré, desde la otra vida Pero yo te cantaré, Borinquen, desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es Borinquen Tierra de mi adén, oye mi plegaria Tierra necesaria, oh galsa dormida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Al morirme un día, yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte, toda mi alegría En mis agonías, Borinquen querida Mi alma aturdida, no te olvidará Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Hoy al dedicarte, recuerdo que he sido Borinquen, Borinquen, soy tu hijo Y no voy a olvidarte Por eso al dejarte, mi alma entintecida No será perdida, tierra tropical Pero yo te he de cantar, desde la otra vida Yo te he de cantar, Puerto Rico, desde la otra vida Tierra hospitalaria, esa es Borinquen Tierra de mi edén, coge mi plegar Tierra necesaria, hogar, está dormida Mi canción sentida, no te ha de olvidar Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Gracias por ver el video.